Bueno y en la antesala de la final de Copa América entre Chile y Argentina surgen cuestionamientos al bloque defensivo de la selección queremos analizar este tema táctico, futbolístico, anímico para eso nos encontramos justamente con alguien que conoce muy bien la posición el ex defensa de la Roja, Humberto Chita Cruz, bienvenido muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile además jugó el Mundial del 62 y bueno, tenemos grandes recuerdos ¿Qué podemos esperar para el día de mañana? Mira, jugamos un partido bastante difícil a pesar de que el equipo argentino empezó de menos a más y nosotros empezamos como que éramos los mejores exigiendo demasiado a nuestros jugadores que tenían que ganar la Copa ya estamos jugando a la final de la Copa pero no hay que exigirle, si no se... si se gana, mejor todavía y si se pierde, hay que saber comprender que estos chicos vienen jugando desde allá ya en el Mundial de Sudáfrica, vienen en el Mundial de Brasil vienen con un peso futbolístico de Europa que todo lo han tenido pero últimamente han estado 4 o 5 jugadores jugando en Europa no como al principio en el Mundial de Sudáfrica eran todos titulares hoy por hoy son 4 los que juegan y se han llegado el peso y tú ves que de repente dicen oh, es que anda mal Sánchez o es que regular anda y dar que a Valga le falta esto ¿no? es el peso que se resiente uno desde los 20 años 21, 22, 23, 24, 25, 26 con title los años jugados y se resiente, empieza la carga a pesarse sin embargo los argentinos empezaron de menos a más y han sido jugadores todos los años consecutivos titulares en sus equipos Humberto lo veo pesimista sí, yo veo porque yo veo cuando entran a la cancha lo veo, no, le vamos a ganar a los argentinos primero hay que jugar el partido sí y en su puesto, en la defensa ¿cómo cree que debería jugar la alineación Sampaoli? no sabemos el esquema que va a ocupar nos ha sorprendido, dijo él, 18 esquemas en la cabeza y ha usado siempre esquemas distintos ¿cuál debiera ser el esquema para plantarse mañana frente a Argentina? a mí siempre me ha gustado jugar un 4-3-3 yo siendo como técnico, como jugador lo experimentamos en el Mundial del 62 y en el Mundial del 66 entonces, nos dio buenos resultados él, bueno, él es argentino en esa época nosotros teníamos chenadores chilenos don Lucho Álamo, don Fernando Riera y jugamos de una manera que de repente quedamos hasta con tres jugadores lesionados en el equipo y sacamos fuerza adelante en un partido en la época del 62 salimos terceros ¿y cuáles son esos cuatro que usted pondría en esa alineación? bueno, yo atrás, bueno, siempre se parte con Bravo y lateral hasta Isla, hasta Meder, estaría Silva o o cuánto se llama el que jugó el otro día y Mena, que me gusta, porque Mena es el carrilero que sabe y sabe por el carril y en el medio estaría Arangui, Díaz y ¿cuánto se llama este? Valdivia no sacaría Valdivia, porque una de las opciones era sacar Valdivia no sacaría, a pesar que a mí me gusta bastante Pizarro por la diferencia de Valdivia que es más habilidoso pero Pizarro tiene la facilidad de sacar un pase de 30, 40 metros y dejar solo el jugador ahora, ¿podemos esperar algo más de Alexis Sánchez? Alexis Sánchez no ha hecho un gran campeonato ¿qué es lo que podemos esperar? ¿quién está pasando a Alexis Sánchez? es que ese es uno de los jugadores que ha sentido el peso de la campaña de Sudáfrica todos, miren, ha estado jugando desde que jugó Sudáfrica, jugó Riel se jugó a Europa, jugó todo el campeonato en Barcelona se jugó a Inglaterra, jugó todo el campeonato en Inglaterra y es un peso uno dice, yo, no, yo estoy bien vienen cansados pero de repente la fatiga muscular, la musculatura tú querís picar y te responde a media bueno, él lo decía, las piernas no me están respondiendo yo lo veo jugar, yo como ex jugador y como técnico algo le falta está sintiendo el peso de la campaña que tiene desde el mundial de Sudáfrica, de Brasil y el peso de Europa, de Barcelona ahora, haciendo historia, recordando usted Humberto fue el encargado de marcar a Pelé sí o sea, no es menor ¿qué debiera hacer el que tiene que marcar a Messi mañana? hostigarlo, seguirlo no dejarlo solo donde va él está el, como dice el guardián pero se marca de uno, de dos porque Messi es Messi algunos lo marcan intercalado lo usan en la parte sonal el otro en la parte medio y el otro atrás pero si uno quiere enamorar a un hombre yo de repente lo comparo con Pelé Pelé, uno dice palabras mayores era un monstruo, futbolísticamente yo donde iba él, ahí estaba yo si él iba a comprar una botica, ahí estaba yo detrasito él si iba a comprar pan, ahí estaba comprando baño también con él entonces, si iba a entrar a la cancha ahí estaba yo con él se me arrancaba y yo era pegadito él y las veces que se me arrancó hice dos favos antideportivos que los agarré del hombro y me arrastró y me quedé con los pantalones en la mano bueno, eso puede ser uno, claro porque la idea también es llegar y terminar el partido con once por lado once por lado y no lastimar al hombre que es un espectáculo para el fútbol porque nosotros antiguamente se entraba, se jugaba tan fuertemente que tú entrabas y fuertes y lesionabas y ya jugabas bueno, pero ahora esas faltas ya no se están permitiendo y cada vez los árbitros están sancionando más y lesionar a un compañero de trabajo es muy feo se han visto que veraguras, se han visto cosas que llega a dar escalofrío cuando le pasan a un compañero futbolista hoy día tal vez eso ya está menos permitido se está sancionando más duramente la idea es terminar, claro, con los once por lado once por lado ¿qué podemos esperar en cuanto a resultados? mira, yo lo que más deseo es que Chile juegue bien y que la suerte lo acompañe los resultados se dan solos porque si tú estás jugando bien y lo acompaña la suerte empieza a caminar, empieza a hacer jugada a disparar al arco más seguido eso es lo que le falta a nosotros Humberto, pero esta es nuestra mejor selección ante una Copa América llegamos con la mejor selección por ejemplo en 28 años esta selección es mejor que la que teníamos hace 28 años cuando llegamos a la final los tiempos pasan es como de repente uno mira el mundial en 62 y dice ¿cuál es mejor? nosotros no teníamos nada y salimos tercero sin embargo la selección esa era la 27 que salió segundo, que perdió también salió segundo pero a esta selección la hemos exigido tanto hoy íbamos a salir campeón mundial en Sudáfrica íbamos a salir campeón en Brasil y ¿resultado final? y estamos esperando el día de mañana en la Copa América estamos esperando el día de mañana que salgamos campeones pero ahora estamos jugando de local porque ustedes cuando jugaron de local ¿cuánto pesó? pesó harto para que un equipo saliera tercero en el mundo sin nada y con el puro aliento del hincha que lo único que nosotros jugábamos hacia ellos queríamos que nuestro país jugara el más grande del mundo y en ese sentido entonces debiera ser el mejor escenario para la selección chilena el día de mañana ¿no es cierto? sí, el mejor escenario que tiene va a tener 60.000 personas gritando por Chile y todo con una camisa puesta todo el color rojo y ahí el jugador tiene que pensar porque uno se agiganta yo de repente yo le digo es como Alesi somos chicos y de repente parecíamos yo parecía un tipo de dos metros me veía para grande miraba abajo miraba abajo a Pelé miraba abajo a Pelé o a un yugulado o a un italiano o un inglés era lo mismo pero son 11 contra 11 ellos tienen dos pies tienen dos manos tienen cabeza ojo tienen cuerpo es lo mismo pueden ser máviles tú eres mejor que ellos ¿cuál es el mejor jugador o el que mejor campeonato ha hecho en esta Copa América de Argentina y de Chile? lo ha hecho hasta estos momentos lo ha hecho Argentina pero del equipo argentino del equipo argentino ¿a quién destacaría usted como el mejor de Argentina en este campeonato? a María y de Chile de Chile a Chico Sánchez Alexi pese a que no ha hecho pese a que no ha rendido 100% porque yo te digo él está sintiendo eso que el peso a lo mejor toda esa fuerza potencia física que tiene en las piernas ahora ya no son tan potentes como como era al principio y en su puesto en defensa quien lo ha hecho bien en estas Medel lo ha hecho muy bien Medel Arangui mejor dicho el bloque defensivo ha estado todo bien hemos hecho altos goles y hemos hecho pocos goles eso habla bien de la defensa ahora ¿qué va a hacer mañana? ¿cómo va a ver este partido? yo lo voy a hacer en el estadio voy a ir a dos cuadros en el estadio voy a ir andando voy a buscar voy a hacer otros jugadores más de Chile y desearle la suerte a todo el mundo para que Chile gane a pesar que vamos a jugar con un tremendo rival pero como dicen en la giga futbolista en la cancha se ven los gallos y vamos a ver cómo se paran los gallos mañana en la cancha exactamente Humberto Chita Cruz muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN ya menos de 24 horas de este partido de la final de Chile y Argentina por Copa América muchísimas gracias y bueno vamos a ver qué pasa mañana nosotros hacemos una pausa esta vez noticias y perspectivas ya regresamos con más